Música ¿Cómo les va? Bienvenidos a esta nueva edición semanal de la Agenda Cultural por la pantalla de la TV Pública Regional anticipando lo que se viene para el fin de semana en cuanto a cultura y espectáculos entre Enquelauken y otros lugares del distrito. Comenzamos, como todas las semanas, por el espacio del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales que este fin de semana estará proyectando Soleada, un film argentino dirigido por Gabriela Tretel, es la ópera prima de esta joven directora. La película está protagonizada por Laura Ortiz, Juan Croce y Valentina Aschen. La historia de Adriana, que tiene todo para ser feliz, dos hijos adolescentes y un marido que la quieren y el sueño cumplido de una casa de verano en la que se están instalando. Sin embargo, cuando su marido tiene que volver a la ciudad por cuestiones de trabajo, algo cambia. En Soledad, Adriana emprende un camino de introspección que la lleva a preguntarse si está viviendo la vida que quiere. Un film que viene acompañado de muy buenas críticas en el espacio Inca Soleada, viernes 21.30 y miércoles también 21.30, atentos a este horario, que es un horario alternativo que utiliza este espacio en la sala de cine Barrio Alegre. Pasamos al segundo film para este fin de semana, el espacio comercial que propone la sala de cine Barrio Alegre. Nuevamente, una película nacional. Se trata de Koblik, un film protagonizado por Ricardo Darín, uno de los mejores actores de nuestro país. Se estará proyectando de sábado a martes 21.30 horas en el horario central de esta sala. La película está dirigida por Sebastián Borestein, es la tercera película de este director, que es el hijo de Tato Bores, el histórico y recordado Tato Bores. La historia de Tomás Koblik, un ex capitán de la Armada, que en tiempos de la última dictadura argentina fue partícipe de los vuelos de la muerte, que arrojaba vivos a los detenidos desaparecidos al Río de la Plata. Koblik abandonará informalmente su carrera militar para refugiarse en Colonia Helena, una localidad mendocina, donde la única ley que impera es la del comisario Velarde, que está interpretado por Oscar Martínez, un delincuente con uniforme policial, líder de una banda de robo de ganado y oscuros vínculos con jerarcas militares. Koblik, el film central de la sala de cine Barrio Alegre para este fin de semana, protagonizada por Ricardo Darín, de sábado a martes 21.30 horas. También propuesta comercial para este fin de semana en la sala de cine Barrio Alegre, El Libro de la Selva, una película esperada en formato 3D, una superproducción de Disney, se estará emitiendo sábado 18.30, domingo a las 15 y 18.30 horas, la adaptación del libro de Rudyard Kipling, dirigida por John Favreau, a quien recordamos por Iron Man, un director polifacético de Hollywood, y la historia, conocida después de ser abandonado en la selva, una familia de lobos cría al pequeño cachorro humano Mowgli. Entre ellos están su ferozmente protectora madre loba y el macho alfa de la manada. Gracias a ellos, Mowgli sale adelante hasta ser capaz de enfrentarse por sí mismo a los peligros de la selva, que no serán pocos, entendiendo que para un humano la selva no es un ambiente particularmente natural. Completan el elenco, las voces, en realidad voces puestas a los animales, de Bill Murray, Scarlett Johansson, Christopher Walken y otros nombres destacados del mundo hollywoodense. Entonces, matinee del libro de la selva, sábado 18.30, domingo 15 y 18.30 horas, en formato 3D. Más actividad para el fin de semana, nos vamos un ratito a 30 de agosto, porque el sábado habrá un encuentro coral en el Centro Cultural Jorge Barracha. Esto es organizado por el Coro Polifónico Municipal Nacer Vocal, que dirige el maestro Martín Grau. Luego, participarán The Music, el Coro Municipal Fusión de Tres Lomas, el Coro Volver de Trenquelauken y el Coro Municipal Arenas de Saliqueló. Allí estamos compartiendo en pantalla imágenes del Coro Nacer Vocal en una de sus presentaciones en 30 de agosto. Entonces, sábado 20.30, en Centro Cultural Jorge Barracha, Encuentro Coral. Volvemos a Trenquelauken para compartir una nueva propuesta de Encuentro de Mujeres por el Arte. Será la tercera edición, el día sábado a las 21.30 horas, en el Teatro Español. Allí escritoras, pintoras, artesanas, fotógrafas, actrices, bailarinas y cantoras ofrecerán su arte para compartirlo con los presentes, en el marco también de la difusión de la Ley 26.485 de Protección Integral a las Mujeres para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. Entonces, esta propuesta estarán las cantantes convocadas para este año, Marina Lupi y Andrea Poc desde Buenos Aires, Abril Badal de Garré y las locales Beatriz Pringles y Karina Soto Santo. Como los encuentros anteriores, interpretarán un repertorio amplio y variado de folclore, jazz, rock, pop, entre otros géneros. Además, el escenario contará también con la presencia de la actriz Hilda Domecq y la actriz y bailarina Melisa Rivelota Domecq. La entrada es gratuita y la idea, dirección musical y producción están a cargo de Juan Caracoche y Orlando Moro. Esto es auspiciado también por el municipio de Trenquelauken, en el marco de los festejos por el 140 aniversario de la ciudad. Otra propuesta musical para este fin de semana, Viejos Juglares en el bar de Villegas y Teniente Uriburu. Esta banda que llega desde Carlos Cazares, que ya ha estado en otras oportunidades aquí en esta ciudad, propone rock nacional de los 70, los 80 y los años 90, también con algún tema de rock internacional. Entonces, sábado a la medianoche, Viejos Juglares en Villegas y Teniente Uriburu. Para el día domingo habrá celebración por el Día del Trabajador. Esta propuesta que todos los años realiza Atilra, el gremio de los trabajadores lecheros. Será en la estación del ferrocarril, habrá peloteros y juegos para los más chicos, presentación de la compañía Tricletas y sonará la banda más de lo mismo. Y para cerrar, el domingo, otra película, pero esta vez en la pantalla de la TV Pública Regional. Psicópata americano, un clásico del cine moderno americano, podemos decirlo. Suspenso, terror, drama, protagonizado por Christian Bale en una interpretación genial. En un mundo cada vez más superficial, un hombre aparentemente exitoso se vuelve anónimo y va progresivamente acrecentando sus instintos y su necesidad de matar. Entonces, psicópata americano, la propuesta para este domingo a las 22 horas en la pantalla de la TV Pública Regional. Y hemos llegado al final de esta nueva edición de la Agenda Cultural con el compromiso de retomar nuevamente el anuncio de las actividades para los días siguientes la próxima semana. Allí estaremos, nos encontraremos nuevamente en esta pantalla, la de la TV Pública Regional. Hasta entonces. ¡Gracias!